Bueno, a mí me preocupa que el subsecretario del Ministerio del Interior diga públicamente que los comerciantes se tienen que dejar robar y no resistir, porque obviamente que eso es un mensaje hacia la delincuencia de aliento. El Ministerio del Interior tendría que estar pensando en cómo desarmar a los delincuentes y cómo proteger a los comerciantes y a la gente, y no en esos mensajes que son de aliento a la delincuencia, déjese robar, que nos parece que es equivocado. ¿Usted qué diría? Y yo, en primer lugar, no diría eso. Yo aprobaría el proyecto de ley del diputado Germán Cardoso que establece penas de prisión para aquellos que tienen antecedentes penales o estuvieron procesados o condenados y que tienen un arma en su poder. Que sea un delito. Si a alguien lo agarran con un arma y tiene antecedentes, es un delito. Es decir, tendría que estar buscando desarmar a los delincuentes y no desarmar a los honestos. Me parece que eso es lo primero. Gracias. 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 Gracias.